En el piso de TNT Fútbol, un aplauso, otro más. Bienvenido. Está Román, está Chlicky, Male, Nacho, mucha gente que te quiere, que te admira. Así que bienvenido. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias. ¿En qué andás? Es la pregunta también. Por la invitación, Arturo. Bueno, tanto a Matías como a Román los conozco de siempre. Y bueno, un gusto con Nacho y con Male conocerlos. Y que bueno, siga el crecimiento. Que siga el crecimiento. No, yo estoy teniendo una pausa regenerativa, por así decirlo. Porque también ha sido mi elección, luego del 2023, frenar un poco. Necesitaba limpiarme, oxigenarme, volver a tener una vida normal. Volver a recuperar relaciones que uno abandona por el fútbol. Y también reflexionar y rever cuestiones inevitables que cuando vos das el paso de, en este caso, de ser director deportivo, sabiendo que representas una institución y sos la cara visible del club, tenés que saber que no hay tiempo que no sea enfocarse el 100% en esa materia. Así que bueno, nada, también, mientras tanto, que creo que es parte de la evolución o mi idea constante de la mejora es instruirse. Entonces, me da la posibilidad de hacer algunos cursos de gerencia deportiva, de psicología, de coaching, en fin. En eso ando, o sea, ganándole al tiempo también para enriquecerme. Más allá de las vivencias de uno que no hay mejor examen que ese, ¿no? O sea, una vez que sos, como en el caso de ustedes, periodista, en mi caso, director deportivo, o técnico, o presidente, o lo que asuma ser, bueno, ahí también se dejan un poco los libros de lado y tenés que vivir esa realidad en carne propia. Sabés que, ya vamos a ir a tu formación porque sé que te has formado y mucho, en esto del secretario deportivo, del manager, hay como muchas figuras muy grises, pero tu actuación, tu legajo, tu historia con Vélez te ha puesto en otro lugar. Pero vos hablaste del descanso regenerativo y de limpiarse. ¿De qué te limpiaste, de qué te tenés que regenerar después de atravesar, yo creo que te he escuchado en otra entrevista, la época más difícil y el desahogo más importante que has tenido en aquel partido definitorio contra Colón? Digo, ¿de qué te tuviste que limpiar? Porque me imagino que al haber vivido una época tan gloriosa y después estar luchando en el barro, bueno, debe ser algo muy fuerte. Sí, bueno, uno cuando las segundas vueltas son para repensarlas, ¿viste? Las segundas partes dicen... De hecho hay una canción de Joaquín Sabina que lo menciona y vos sabés que yo lo tenía presente. Al lugar al que fuiste feliz es mejor no tratar de volver. Ahí está. Viste, que yo sabía que siempre la misma ilusión, querés ser protagonista, querés armar una historia que se consolide en el tiempo. Lamentablemente fue para otro lado. El fútbol es impredecible. Es cierto eso que no es una ciencia exacta. Dos más dos no son cuatro. Y de repente te encontrás en una situación que me tocó afrontar. Digo, me tocó afrontar como cabeza de la Secretaría Técnica o Director Deportivo, ¿no? Porque ha habido un equipo de trabajo. Uno solo no puede. O sea, por eso es importante respetar a las estructuras de los clubes, las distintas áreas, conformar buenos equipos de trabajo. Y bueno, fue un año de una lucha muy profunda y permanente y constante. Un dolor desconocido en mí porque, ¿qué pasa? O sea, en esa situación, cuando te toca pelear abajo, te invade la incertidumbre o la emoción del miedo de qué será. Y si perdemos, bueno, entras en un tobogán, entras en un deterioro que mentalmente también tenés que trabajar para sentirte fuerte en el día a día, para el otro día estar entero y el otro día entero. Pero, bueno, requiere de un trabajo, ¿viste? Yo creo que es importante respaldarse en profesionales, ¿viste? Psicólogo deportivo, psicóloga, coaching. Hay gente que trabaja en el dominio del ser, de la persona y te ayuda o te acomoda. De todas formas, la lucha es de uno, ¿viste? Vos lo que tenés es que verte al espejo y decir, bueno, será un nuevo día, un nuevo comienzo y llenarte el tanque. Porque es verdad que, lamentablemente, en situaciones adversas hay mucho ruido, empezás a no vivir bien, a no dormir bien. Empezás un poco a treparte por las paredes, ¿no? Porque hay mucha presión, mucha historia detrás. Y, bueno, hay personalidades dentro de los clubes que tienen un cargo muy fuerte, presidente, vicepresidente, director técnico, director deportivo. Son la cara de. Entonces, era demasiada carga también para mí porque yo sí entiendo que pueda fracasar un proyecto profesional. De hecho, existe, ¿no? El éxito y el fracaso en esa definición. Pero también lo tomás hasta personal, ¿viste? Vos te tenés que hacer cargo. O sea, vos te tenés que hacer cargo de la situación, ya sea la que fue para bien o la que va para mal. Para eso te pagan, para eso te contratan. Entonces, yo lo que me valoro ahora, porque el tiempo suaviza, no olvidás ni lo bueno ni lo malo, pero sí suaviza. Yo lo que me valoro y lo que reconocí en mí, que pensé que no tenía, es haber soportado tantísimas cosas que me invadían, ¿no? No, principalmente haber podido tener la cabeza fuerte para pelear esa batalla. Quiero aprovechar a mis compañeros. No, me interesó mucho, Cristian, lo del asesoramiento que hablaste en el medio de una tormenta. Hablaste del coaching, hablaste de los psicólogos del club. Tengo un par de imágenes que me vinieron. Miles de hinchas en la entrada del hall ahí sobre Juan B. Justo. Un barra pegando en una cachetada a Prestiani. Y vos asesorándote con quién, o sea, qué frase te llevaste, qué momento más o menos nos podés contar que... Mirá, yo acá, por el trabajo de estos profesionales, la verdad, me suavizaron, pude lograr esa fortaleza de la que recién hablabas. ¿De qué tipo de asesoramiento hablás? No, a ver, acá principalmente el servicio que todos les brindamos desde las distintas áreas es al futbolista. No te olvides que en esas situaciones que han ocurrido, inesperadas, a mí nunca me sucedió siendo futbolista, estamos hablando del pibe de 18, 17, 20, 25, no es joda. Entonces, sí valoro y reconozco que hoy me da la sensación que en todos los clubes somos conscientes de ese respaldo y cuidado que hay que tener del futbolista. Porque no nos olvidemos que una cosa es al pibe que ves en la tele que uno se cree que es súper exitoso y después, si no le va tan bien, es un pibe más, llega a la casa, está bajoneado, por ahí recibe crítica a las redes sociales. Entonces, hay que ser consciente también del cuidado que los clubes le tienen que brindar a su futbolista. En mi caso, yo tenía un psicólogo personal que pasó a ser como un padre para mí, yo esperaba que llegue la sesión o necesitaba, ¿viste?, respaldarme para también manifestarle toda la basura que tenía adentro. Porque uno tiene que estar fresco y limpio y entero para estar al día siguiente. Sí, no puedes ir con algo guardado. No, y aparte, y no perturbado. Entonces, yo, por supuesto que a Manuel estoy eternamente agradecido porque me acompañó, me supo acompañar en la tarea, pero sí reconozco o me gustaría destacar que es indispensable que, por supuesto, encontrando a la persona idónea, al profesional idóneo, hoy ya la apertura en el fútbol es mucho más amplia que lo que eran 20 años atrás, 30 años atrás. Me parece que es muy importante el trato humano al futbolista. Por eso yo hablaba con él previamente que uno tiene que también especializarse en cómo dirigirse al chico. Yo decía que uno debe ser asertivo en sus palabras para no herir sus pensamientos, sus sentimientos. Tenés que encontrar la manera de poder entrarle, ya sea en una situación como la que mencionaste vos antes, o también para corregirlo en algo que ha hecho mal dentro del partido, alguna conducta. Las cosas hay que hablarlas, pero de la manera prudente. Cristian, sentís que en ese contexto, obviamente, deportivo negativo iba a suceder todo eso. ¿También hubo un poco de malicia o lo sentiste de esa manera o no? Bueno, con respecto a qué, Matías. Con esto que decís que vos te fuiste, obviamente, psicoanalizando, obviamente, buscando ayuda con el resto del plantel y demás. Digo, ¿se apuntó también a tu nombre o lo sentiste de esa manera o era una cuestión futbolística? ¿O vos percibías que había algo con vos en ese momento? Te ponen en el paredón de fusilamiento y te tiran todos cuando estás mal. Esta es la verdad, te quedás muy solo. O sea, vos, en mi caso, participé del equipo que fue campeón del mundo y la Copa Libertadores. Y hay un cuadro histórico en lo que es nuestro hall. Pero después hay que bancar la parada en una situación como la que me ha tocado vivir. Yo creo que fue, lamentablemente, también una situación que vino de la política también del club. No ha ayudado la atmósfera, el clima que se vivía. Andá a saber por qué, ¿viste? Yo creo que fue algo que se dio, sucede en los clubes, me tocó a mí soportar esa misión. Pero a su vez me hizo o me hace estar orgulloso, como casi nunca lo he estado. Pero tampoco quiero vivirlo nunca más. Por eso, por supuesto, que los entiendo a todos. Ahora, yo te escucho con atención. Y viajaba en el tiempo como te voy a hacer viajar ahora, ¿no? Salir al Estadio Nacional de Tokio y saludarse con Mazaro, con Costa Curta, con cada uno de esos tremendos jugadores que tenía ese Milan, ¿no? Con Boban. Te debe haber generado una adrenalina. Y este es otro tipo de adrenalina. Y escuchaba específicamente algunas palabras de las que hablaba. Yo pensaba, me imagino que el dato, la clave es no colapsar, ¿no? Mentalmente, para no perder frescura a la hora de tomar grandes decisiones. Que estuvieras vos, que estuviera el Gallego Méndez, que son gente muy de la casa y muy de los grandes momentos de la historia de Vélez. ¿Sentías que estaban poniendo en juego algo más? Bueno, ese trayecto con el Gallego hubo una unión de los corazones total, ¿viste? Nos veíamos a los ojos por las mañanas, todas las mañanas a los ojos con sangre. Porque eran batallas que había que saber transcurrir en la semana, cada uno desde su espacio. También yo traté de ser respetuoso, no invadir su terreno. Pero bueno, siempre la contención que yo creo que todo entrenador necesita. Y ponés en juego todo. En esa situación, todo. Esta es la verdad del fútbol. Porque no eras manager de otro club. Eras manager de tu club. Por supuesto. Y ponés en juego todo, Román. O sea, no hay mañana. Si tocaba caer, creo que no había mañana. No sé. Hubiese sido algo desconocido en mí el dolor que hubiese provocado. Una más que te hago sobre este tema para no salir. Esa cercanía al colapso, ¿no? En el momento en el que uno dice, uy, esto está mucho más difícil de lo que creía. ¿Se dio cuando se va el flaco? Cuando llegó Gareca, vos sentías que era, bueno, acá viene nuestra última bala. Después apareció el gallego, ¿no? Pero acá viene nuestra última bala y con esta tenemos que encontrar la solución. Y vos sabés, ustedes saben que para mí el flaco es el número uno. Yo siempre, jamás cambiaría mi concepto de él porque, bueno, lo que representa dentro del vestuario, su integridad, bueno, su manera de conducir, ¿viste? Su don de palabra, bueno, muchos aspectos que a mí me gusta que tenga un tipo que se pare delante de los futbolistas. Mirá qué linda foto esa. No, mirá qué linda. Mirá qué linda. Mirá qué abrazo. Pero ¿sabés lo que era esa relación? Qué bárbaro. Era de respeto, era de amistad, era de cercanía, era de distancia. Era la relación, yo veía, era la relación perfecta de un técnico y de un manager con tanto que sucede en el fútbol argentino. Hay un trabajo día a día. Al punto que cuando él se va, él reconoce, yo tal vez no debía haber vuelto, volví porque quien me lo ofreció fue Cristian. Sí, sí, sí. Yo estoy en este club, saben por él, y te señaló. Sí, a ver. Con lo cual era un orgullo, pero también más responsabilidad. Una responsabilidad tremenda. Sí, o sea, yo como, mi responsabilidad era gestionar de la mejor manera posible, y más en estos momentos. Yo creo, o mi idea fue traerlo a él, porque para mí es el mejor. Lamentablemente no funcionó, él después se expresó, y quizás haber estado ocho años como seleccionador, le hizo perder el ritmo frenético. El día a día. Que aparte en Vélez era frenético y en ese momento. Y demoledor. Tenía que inmediatamente conocer el plantel, nada, volver al Oberol. Y bueno, viste, sí, a la pregunta que vos me hiciste, cuando él se va, después tenemos tres partidos más, con un interinato de Bravo, que lamentablemente también nos tocó perder, ese fue el momento más bajo, y ahí sí que me dolía el corazón porque la veía brava de verdad. Pero ahí sí, cuando uno está casi muerto, ahí tenés que gestionar, ahí te tenés que levantar al otro día y decir, bueno, me tengo que orientar en alguna otra solución, porque esto es hasta el final. Yo lo que tenía claro, con todo el dolor que tenía, era que era hasta el final. Yo en la foto era cualquiera, pero hasta el final. Porque había sido partícipe del camino y bueno, y el barco se estaba hundiendo de verdad, ya era tres cuartos bajo el agua. Entonces, más allá de esas situaciones que nada, hay que vivirlas en carne propia porque se te parte el corazón y la cabeza te estalla porque no es tan fácil, ¿viste? Es decir, ¿cómo salimos de esto? Ves la tabla de posiciones, ves la próxima fecha, todos los equipos te parecen que vas a enfrentar, que son el Real Madrid. Entonces, bueno, ahí sí fue el peor momento y a su vez, después fue como un renacer lo que fueron esos últimos 14 partidos, después el final. ¿Y lo del gallego cómo se te ocurrió? Perdón, María, perdón. Al gallego también siempre... ¿O cómo fue incluso la llamada, la charla? No, yo al gallego lo quise traer antes de... Cuando se va a Pelegrino, en 2022, él estaba en Tijuana. Y siempre también tuve una relación de mucha cercanía, mucha empatía. Me gusta su carácter, su temperamento. También es un chico muy creíble, mira el ojo al futbolista y el futbolista le cree. Yo creo que él lo que ha logrado es haber seducido a ese vestuario y que maten por él y comprometerlos... Nada, en ese último certamen que era vital. Muchos de los futbolistas que están hoy lo destacan también. Todo lo que tuvieron que pasar el año pasado que los trajo al lugar que están hoy. Pero recién te escuchaba hablar un poco y mencionabas un proyecto deportivo que por ahí no salió de la manera que esperaban. Hablar de... Yo creo que la palabra cuando uno dice que fracasó en un proyecto deportivo, en un mundo tan pasional como parte de esa presentación, no esperábamos que resultara de esa manera. Eso es lo más difícil que por ahí uno apuesta. Pero en un ambiente tan complejo como el fútbol, ese fracaso o que no salgan de la manera que uno espera puede llegar a tentar con más allá que resultados deportivos, sino la vida y todo lo que a vos te ha afectado este último tiempo. Mismo Medina antes también, ¿no? Sí. Porque no es solamente Gareca. Cuando lo buscaron al cacique Medina, cualquiera de nosotros decíamos, está bien elegido. Aparte nosotros en ese camino llevamos a semifinal de Copa Libertadores. Claro. Nosotros dejamos afuera a River y a Talleres. Dos buenos... O sea, a River con Enzo Fernández, con Julián Álvarez. Talleres, un taller espectacular. Muy bueno. No, no, lo que digo es que... Vivieron las dos caras en poco tiempo. Pero ¿sabés qué pasa, Male? Que en fútbol esto te lo marcan. Sí. Yo no digo que fracasa la persona. No. Fracasa el proyecto. Proyecto. ¿Entendés? Sí. Pero acá tengo que hablar... Por supuesto que uno no puede decir las miles de cuestiones que en el día a día uno hace en silencio. No salen a la luz. Acá hay que ganar. El fútbol es ganar. Sí. Resultados. Los proyectos se sostienen cuando los resultados te acompañan. Si el resultado no te acompaña, lamentablemente, los proyectos se desvanecen. Porque hay un montón de gente que trabaja bien, que se prepara, que es instruida, que es educada. Tiene un montón de aspectos que valen la pena. Pero después, cuando no ganás, te lo hacen saber. Porque también soportar la presión esa de ser quien sos, hay que vivirlo en carne propia. Cristian, nosotros hablamos mucho, te llevo al plano futbolístico y de gestión de planteles y de objetivos. Me quedé con una frase de Eduardo Domínguez que él dice que a veces los planteles aspiran, palabras más, palabras menos, a objetivos con los cuales no están preparados. Ese Vélez con esa Libertadores y después pasar a pelear por la permanencia. Estaba preparado para esa triple competencia porque imagino que vos te reforzás, pero después también tenés futbolistas que están dando sus primeros pasos. Y no es lo mismo la fábrica, las juveniles, jugar en reserva que en la primera división. Estaba preparado Ese Vélez vos como hombre de gestión de planteles. Porque sucede mucho que hay planteles que atraviesan la triple competencia y después vienen las crisis. Y se desligan del torneo local y se enfocan pura y exclusivamente, por ejemplo, a la Copa Libertadores. Es una excelente pregunta y uno no deja de aprender. Yo jamás, jamás quise descuidar el torneo local. Y esto, para mí, esto va para todos los equipos del fútbol. El torneo local es el corazón. Pero cuando te toca... Nosotros habíamos entrado la Copa Libertadores por una muy buena... Por haber sido segundos... Sí, el anual. Por el año 2021. No estábamos preparados como plantel para afrontar tres competencias. No. Pero ¿cómo hacés para matar la ilusión del hincha, del periodismo, de los jugadores de jugar la Copa Libertadores? Es un problema a veces. Creo que ahí tiene que haber un arruinado presidente, director deportivo y entrenador y concluir en que quizás la prioridad es el torneo local. No podés descuidar el torneo local. Ese fue, y me hago cargo, pero es algo por ahí que debiera haber sido mayormente analizado, de subirnos al tres de la ilusión de creer que íbamos a volver a ser campeones de la Copa Libertadores de América. De hecho, llegamos a semifinal, pero ese proceso también hay un desgaste absoluto físico, mental. Y yo lo vería venir porque nos tocó perder partido en campeonatos locales con equipos que estaban peleando abajo. Y yo notaba que no eran las mismas performantes del equipo. No estaban adentro. Vos, si vas a algún partido con la guardia un poquito baja, te mata el otro equipo. Entonces, es un tema, clasificar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, es todo muy lindo, pero hoy diría que jamás, jamás hay que descuidar el torneo local. ¿Por qué? Porque esto que terminó sucediendo, también venían, viene, viste, cuando vos empezás a perder, perder, perder el torneo local, viste, muy lindo esto, es una fiesta acá, pero ojo que acá hay que tener cuidado. Entonces, es un tema que hay que ser muy inteligentes los que lideran y los que gestionan, también cómo transmitirle al hincha. Porque el hincha también, el microclima de cada club, va a un partido de Copa Libertadores un martes, un miércoles, un jueves y es una fiesta. Y por ahí el sábado y el domingo en el campeonato local, jugás con algún equipo no de los denominados grandes y bueno, ya viste, ya el clima distinto, vas un poquito livianito, perdés, perdés. Perdés. Ese también es un llamado a atención para mí, para... De hecho, sucede con todos los equipos que están en Copa Libertadores. Sí, sí, es que por eso lo planteo. Nosotros lo hablamos mucho. Yo, de hecho, yo siempre digo que el fútbol argentino es el fútbol de las cuatro o cinco tablas porque tenés la anual, tenés la de la Liga, tenés la que te toca de la Copa de la Liga, más los promedios si tenés que mirarlos, más la de tu zona si jugás sudamericano Libertadores. ¿Qué se puede hacer desde el formato de los campeonatos, desde el calendario, ahora que el 17 de octubre parece que se aprueban los... Quizá una apertura a clausura, pero con formato Copa de la Liga, quizá 30 equipos, no lo sabemos todavía, para mejorar todo esto. Porque, por ejemplo, yo pensaba cuando hablabas de lo de Vélez, pensaba en Central. Central pasó en el comienzo del 2023 a mirar un poquito los promedios, terminó el año siendo campeón, arrancó diciendo esto, bueno, traigamos a Copeta y vuelve Marco Rubén, a ver hasta dónde llegamos en la Libertadores, y ahora ni siquiera entra a la sudamericana. Es demasiado vaivén. Primero, si tiene lógica el fútbol argentino. Y segundo, esto, ¿qué se puede hacer para mejorar? Es complicado para todos los equipos, porque tampoco podés tener un plantel de 25 jugadores de presupuesto que exceda lo que uno como club puede tener, para en ambos torneos por ahí poder afrontarlo con equipos fuertes. También hay una, insisto, no por excluirme, hay una gran responsabilidad del juegue desganado o no se haya preparado bien. O sea, la exigencia que tiene que tener un jugador profesional del equipo que vos represente tiene que ser el máximo, y tiene que haber, ¿viste?, esa rigidez y esa disciplina de estarle encima. En eso no podemos fallar nosotros los que lideramos, porque va a seguir sucediendo esto, jugar sábado, domingo, el martes, miércoles, Copa Libertadores. Es un trabajo fuerte que hay que hacer. Pero bueno, increíblemente, yo me acuerdo que a Ricardo Agareca, en mi primera gestión, le decía, nosotros en la tabla de los promedios tenemos que estar en los tres de arriba. Es lo único que me interesa. Y sabiéndolo, tuvimos otra historia, ¿viste? Entonces... Ahí quería entrar. 2011. Arrancó todo 2009, ¿no? 2009, sí. 2009, a ver, hagamos memoria, ayúdame. A ver si te saco una sonrisa, porque tuvieron una carrera exitosa con Ricardo. ¿Era Montoya o Barobero en ese primer equipo? Montoya. Montoya, Cubero, Seba Domínguez. Montoya el primer equipo, el primer año, perdón, el primer año. Después ya... Después era Cubero, Seba Domínguez, Otamendi, Papa. Otamendi, Papa. Razotti, Zapata, Nico Cabrera, Maxi Morales, el Rorro López y Burrito. Exacto. Qué nombres, ¿eh? No, para mí fue un vele brillante. No sé si para el espectador, el más estético. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque los dos equipos de ese momento, mágicamente, vamos a 20-24, habían sido Vélez y Estudiantes, como hasta hace nada. Sí. El Estudiante de Sabela y el Vélez de Areca. El Estudiante de Sabela después nos gana muy bien un campeonato con 45 puntos, creo que fue en el año... Cancha de Quilme contra Rosario Central y ustedes le ganan a Racing en cancha de Racing con un golazo del Burrito. Un gol maradoniano. No, un gol de Burrito. Un gol maradoniano. Y Vélez hizo 43 puntos. Ese equipo de Vélez fue sensacional. Lo he disfrutado, porque uno también en este rol a veces querés entrarte en la grada y disfrutar de tu equipo. Ahí disfrutaste, ¿o no? Por eso, también el fútbol me regaló mucho. Obvio. No, y uno no es un aventurero en esto. Uno tiene su historia detrás, pero bueno, la vida o el andar o el seguir caminando te va llevando a distintas situaciones. Y te digo el banco de suplentes. ¿Escuchó el banco de suplentes? Aparecía un tal Ricky Álvarez. Aparecía Tobio, Torsiglieri, Roli, después llega a Italia... Después llega Augusto Fernández, pero para el otro equipo, por ejemplo. Sí, ¿qué hace el gol contra Huracán? La Rivey. La Rivey, el Batli. Mami, el plantel que tenían era impresionante. Era un momento también que el club estaba bien económicamente. Porque también ese es otro tema, ¿no? Las posibilidades que tenés de conformar un buen plantel. Ese, por ejemplo, era un plantel que podía jugar Copa Libertadora y Campeonato. Claro, claro. ¿Ves? Las dos. La doble. Y volviendo atrás, lo que... Dejame mencionar que en este último proceso, ¿viste? Debo destacar a muchos jóvenes que se hicieron hombres de repente. Valentín Gómez. Valentín Gómez. En el año... Él hizo la primera pretemporada enero 2022. Fin de 2021, enero 2022. Con Perrone. Ya destacaban en tercera. O sea, Valentín Gómez, hoy capitán, yo le decía que era pasarelo, Samuel. Porque puro corazón, ¿viste? Son pibes que no se cagan, ¿viste? Máximo Perrone, que era un jugador exquisito, bien de la cantera nuestra. Después te lo vienen a buscar a los seis meses. El gol en Uruguay, ¿no? Sí, muchas veces. Un gol... Un gol... Un gol heroico, ¿viste? Muy emotivo. Y se te va el año. Santi Castro, Ordóñez. Bueno, eso es un poquito más acá. De las veces de los últimos años, con mucho nivel de chicos de la casa. Julián. Andon seleccionados. También es algo que distingue a Vélez. ¿Sabés por qué los destaco, Male? Porque son pibes que eran clase A. Que uno les crea como director deportivo, secretaría técnica. Vos le creás el espacio en conjunto con el entrenador. Le das a entender, en este caso, que nuestro club tiene que brindarles espacio al futbolista que consideremos que es clase A. Y son chicos que se pusieron la camiseta y tuvieron los primeros años, uno o dos años, más incómodos. Claro. Tuvieron que sobreponerse. Casi te diría que no pudieron disfrutar absolutamente nada. Y paralelamente, para mí los hizo más fuerte para todo lo que queda por delante. ¿Estás hablando de ellos o estás hablando de vos? No, no, no. Hablo de ellos porque... ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque era muy probable que una vez que el equipo se salvara del descenso, había que salvarse. Pero era muy probable que muchos chicos se liberaran. Ahora, llegamos a un terreno casi de extremos. ¿No? De un equipo que estuvo a punto de descender a otro equipo que hoy está a punto de salir campeón. Porque faltan 10 fechas, pero es el más parejo del año, es el que mejor juega al fútbol en la Argentina y es el gran candidato. Entonces, te lo pregunto porque vos sos un tipo que tiene grandeza y aunque no hayan sido ustedes los que viven este momento, fueron ustedes los que tuvieron que hacer el trabajo sucio para que otros disfruten de este momento. Sí, mirá, yo... Y estoy seguro que lo disfrutás este momento. Yo lo recontra disfruto porque también cuando me fui a todos los muchachos que nosotros trajimos a nuestra gestión y de todos los pibes que conocemos, yo quería que disfruten de otro Vélez. Yo les dije, ustedes tienen que quedarse para disfrutar de un club hermoso. Que de hecho, cuando vinieron yo les dije, mirá que este es un club hermoso, pero esto es un hervidero. Por eso nosotros en aquel momento buscamos jugadores de fuerte personalidad, ¿viste? De característica de tener fuerte personalidad, como son los muchachos que vinieron. Pero estoy encantado que estén viviendo el club que uno siempre ha vivido. Y también, ¿por qué no reconocer y darle un mérito enorme a Gustavo Quintero? Porque creo que el equipo fue de menor a mayor, pero ha afianzado y consolidado su estilo. El equipo juega muy bien al fútbol. La verdad que es un placer verlo como está. Me alegra profundamente porque se vive otra situación de alegría. Y bueno, eso es lo que uno siempre desea para el club que uno quiere. En ese momento, Cristian, perdón. Jason Gordillo, Piscini, Brian Romero. Aquino. Aquino. ¿No? Aquino y Elías Gómez. Y Elías Gómez. Uf, Elías Gómez la está rompiendo. Uf, claro. Aparte, ya he hablado bastante. A mí me ayudó también la Secretaría de Técnica Emiliano Papa. Sí. Estuvo muy pegado a mí. Fue muy leal. Insisto, no fue fácil caminar ese camino. Y nosotros, con estos muchachos, lo que le voy a reconocer y tener un agradecimiento eterno, es que la palabra compromiso para mí es vital en el fútbol. Y desde el primer día vieron las instalaciones del club, la camiseta y empezaron a querer la historia. No especularon con eso. Cero. Y eso tampoco lo sabés antes de contratar a un futbolista. Por ahí un futbolista viene y se desentiende de la situación. Esto era caótico. Entonces, estos chicos, primero que nos jugaron todos los partidos, los 14 partidos. Que eso también hay que destacarlo cuando uno hace una evaluación de los jugadores que traes y te juegan todos los partidos, como sucede. Y bueno, después también el club tiene que tener un reconocimiento con el futbolista. Yo firmé con vos, 10 pesos, no, te voy a dar 15. Claro. Y porque me jugaste los 30 y pico de partidos del año. Y aparte, estuviste en esa batalla. Entonces, bueno, esos muchachos, me alegro profundamente que estén como están. Y también, nada, el equipo. No quiero irme del caso Zarco, porque sé que Vélez, además de tener una cantera enorme, marcó postura. ¿Qué te sucede a vos si tuviste en algún momento de tu gestión un caso particular? Porque hoy, obviamente, y esto uno lo habla con formadores, con familiares, el entorno del futbolista, dicho sea de paso los representantes, han tomado una figura preponderante. ¿Por dónde lo viste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Qué te pareció la decisión de la comisión directiva? Mira, no ocurrió en mi gestión. Esto sucedió este año. Nosotros, en nuestra gestión, no hemos tenido ningún inconveniente similar. Sí es cierto que no es fácil cuando algún pichón que parece crack de inferiores, ¿cómo te puedo decir? Es decir, a mi entender, mal sugerido por su agente, representante, e incluso su propia familia, no intenta devolverle al club todo el amor que el club le dio desde pequeño. Eso ya es un primer paso que es inaceptable. Y es una decepción para uno, porque vos sabés que en todo el camino previo el club te forma. El club te educa, te cuida, hay tantísima gente que te hace mejor persona. Y hoy es difícil, las negociaciones son difíciles, porque por ahí te viene un tipo en traje que no le interesa absolutamente nada lo que es la institución, y te dice por proyección, mirá, el contrato de este chico es esto, esto y esto. Porque si no, parás, cero partido en primera, cero gol, intenté mover algo coherente, con progresión, hay distintas posibilidades de hacer buenos contratos, y si después sucede algo que sea un salto inmediato, también uno lo puede reconocer. Pero hay que estar ahí en las negociaciones, son mucho más complicadas que antes. Y aparte, bueno, no sé ahora cómo está, también la instrumentación y la mecanización de los contratos llevan su análisis, su debate, tenés que tener gente especialista también que sepa lo que se firma. Habrás visto cada cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es jodido, es jodido ser dirigente de un club, director deportivo, por ahí el técnico en eso tanto no... No está, no se mete. No, claro, no se mete, pero es frustrante también, porque a veces pareciera que te extorsionan. Pero ahí creo que las condiciones deben estar claras, siempre el escudo, el escudo, la esencia, la ética de la institución tiene que decir hasta acá llegamos, pero no es fácil hoy en día... ¿Te ves siendo director deportivo de otro equipo o de otra institución de la Argentina o te cuesta ubicarte en la Argentina en otro lugar que no sea Vélez y te proyectás como para ejercer el rol fuera del país? Y mira, es complicado, o sea, perdón, o sea, no, yo estoy abierto a todo, Román. Vos ya estuviste en Olimpia. Estuve en Olimpia de Paraguay. Yo lo que estoy es preparado, porque uno se sigue preparando. También preparado para que no sea Vélez, no preparado para ejercer el trabajo. No, no, por supuesto, por supuesto. No, no, profesionalmente estoy apto para volver al ruedo. Hoy no sé qué más contestarte, ¿viste? Porque tampoco puedo cerrarme las puertas de ningún club. Pero bueno, ¿viste? Con tanta identificación con Vélez, tenés que ver qué club te llama. Claro. ¿Entendés? También, sí, sí. Entonces, no sé, vamos a ver. Uno está preparado y... Mientras tanto, como te dije al principio, uno se tiene que seguir instruyendo. Nada, esforzándose para ser más completo. Y para el viernes, ¿cómo la ves? Porque recién cuando Sara Sklein, nuestra coronelista de River, dijo River va a ir con todos los titulares. Cristian dijo, ¿cómo todos los titulares? Pues si él no tiene que jugar a Libertadores. ¿Cómo la ves para...? Además, volver a River después de lo que pasó en el inicio del ciclo de Quintero. Vamos con las dos últimas, después Mález cierra. No, no. Vélez está preparado para enfrentar a cualquier rival. Por supuesto que River siempre es River, siempre fue complicado. De local es un equipo que se hace más fuerte, pero... Yo siempre... Juegue contra quien juegue, siempre 50-50. Nunca me agrandé, aún cuando el equipo pareciera que está bien, está seguro, está confiado. Eso no va a mí. Y creo que los muchachos, por las declaraciones que escucho, el entrenador, están en ese camino. Así que... Vélez está bien. Pasó esa final con Racing y todos decíamos, ese es el partido que le va a dar el envión para el resto y ahora viene otra final inmediatamente con River. ¿Crees que si le llega a ir bien y mantiene este nivel, es el gran candidato que queda para el cierre? Está muy bien, juega muy bien, pero faltan 10 partidos, son 30 puntos. Nunca hay que adelantarse a nada. Insisto, lo que le contesté a él, no es por esquivar, ¿viste? Tienen que seguir cómo vienen. Con mesura. Muy bien. Con mesura, con moderación, ¿viste? Hablar de más. Nunca lo comprendí, nunca lo entendí. Pero ¿te imaginabas que esto se iba a dar tan rápido? ¿Pensaste que podía darse tan rápido después de lo traumático que vivió mucho de este plantel, los nombres que vos dabas? No me cuelgo ninguna medalla acá, pero sí, en el último partido con Colón, sentí que era un renacer del club, porque fue tan dramático el año que ese último partido fue de fiesta y bueno, generalmente cuando toca a fondo vas, pero hay un mérito absoluto del cuerpo técnico de Quintero y de los futbolistas. Cristian, mira esta fotito. No, mira qué lindo. ¿Qué te parece? Mira lo que encontró nuestra producción. ¿Cómo lo definís a ese monstruo? Vélez es un antes y un después de Carlo Bianchi. Esto quiero que se entienda bien. Vélez por el momento era Luna de Avellaneda, el club de barrio, tan encantador, en el que uno se enamoró y él nos hizo tocar el cielo con las manos, ¿viste? Así que, nada, fue el gran maestro y padre de todos nosotros. Yo creo que él fue el... Mirá, en fútbol el líder para mí es el equipo, pero en este caso el líder fue él. El ACDC no es antes de Cristo, después de Cristo, es antes de Carlos, después de Carlos. Es que no hay duda de eso, me parece que él inculcó al club y a nosotros una cabeza muy, muy fuerte que no existía. Por lo menos es lo que me toca vivir a mí y lo que yo sentí. Aparte, todos nosotros estamos agradecidos a él porque nos hizo ser campeones de todo. Cuando tenés esa edad, claro que lo vivís, pero sos un poco más inconsciente. Entonces, cuando tenés esta edad decís, puta, qué alto hemos llegado. Cristian, hasta aquí hemos llegado. Un aplauso para Cristo. Que vuelva. Hablé demasiado. Te queremos tener un rato más, pero te agradecemos de corazón, un gustazo. Y te agradezco la invitación, la educación, y bueno, los mejores deseos a todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de corazón. Cristian Bacedas, una charla profunda, emotiva, a corazón abierto. Así que los despedimos, edición más cortita. Mañana lo propio y el viernes ya entre dos partidazos, porque la fecha 18, Cristian se vive como...